Ahora creo que si está grabando, chicos volvemos en GamerPano a ver si se está grabando nuestras voces porque que os digan ellos, vaya programa de mierda que tengo, ya han fallado dos han fallado dos programas pues nada, dicho hecho se han listado dos programas y punto bueno lo que vale, vamos a seguir con las misiones de cacería de mis misiones, esta vamos a casar una ratia maldita de G4 y de ratia endorada y ahora ya le hicimos a ir más entre overplay ahí mismo, vamos a hacerla, mira ya como es el defensor feline si ahora está grabando vuestra voces, no os preocupéis va a que se cuchara doble se ha ido alguien, no? en el anterior gameplay creíamos que estamos grabando nuestras voces pero cuando reproduzco el autopuesto audio, no aparece voce no se lo ha grabado, no se lo que es claro, aquí si yo llevo dos, no? llevo dos trampas, bombas de luz voy a mostrar mis habilidades, porque ya la gente lo sabe en el anterior gameplay ya he mostrado ya cosas íbamos a casar, lo que pasa es que se desconectaron hubo un problema de luz y electricidad, así que se cortó se cortó todo bueno, estas son las habilidades, tapón 2, afilado rápido, foco, destructor y golpe demoledor vale, ha entrado alguien ah, es un gato, no? bueno, pues nada, espero que con este programa audacity se grabe nuestra voce bien yo antes la hacía con los audacity, la verdad que es un buen programa lo que pasa es que para mi es complicado auditarlo con los audacity, no? vale bueno chicos que falta eh? que falta? el gato, no? ah bueno, mejor los tres, ya está bueno que ha puesto ah bueno, ha puesto un gato para el gato pero no ha puesto la miserolescencia, eh pero bueno que calor eso que suena que es el guasso, tío No sé, ¿vamos los tres o qué se va? Bueno, si vamos los tres, vamos a ir los tres con una radia y después la hace por otra, si no va a ser muy complicado, por separar. Yo he comido, ¿no? Oye, el lag no ha comido, ¿no? Ah, sí, está comiendo. Ahora sí. ¿Qué hacemos, vamos los tres o qué? A esperar a llamar a alguien más. Se hubiera configurado la sala en licencia maldita o así. Ya aquí es tarde, ¿eh? Ya está. Ah, mira, ¿cómo puedo invitar a alguien? ¿Cómo puedo invitar a alguien a la sala? Pero, ¿cómo es? ¿El virus? Ah, sí, es cierto. Ah, pero no me dicen invitar. O sea, me pone la gente que está conectada, que soy dos, que soy tú y yo, pero no me pone otro. No sé por qué. Oye, ¿qué pasó? ¿Te caíste de solo? ¿Te caíste de la sala? ¿Otra vez rojo de colección? Madre mía, chaval. Bueno, esperamos, esperamos. No pasa nada. Cambia tú la configuración de la sala, Robin, con licencia maldita. Para que el galán de sepa que es de realidad maldita. No estoy te había bailando. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Uy! ¡Es un poco de Weaver que ha hecho ahí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Vale, no. Hasta aquí. Hasta en el tucho. Tengo que tener un foco. Me quedaba un poco emparegada. Tengo un foco, creo que es. No me acuerdo si foto se aparta con esta... Venga tío, me da a mi. Vete un caje. Vete un caje. Vete un caje. Espera, me voy a tomar un pescado por medio. Vale, vale. No, no. Uy, se queda pillando yo. Qué buena. Lo es el que iba con el silencio. Me ha dejado vendido. Me ha dejado completamente venido. No me ha dejado. No me ha dejado. ¿Dios? ¿No montaste? Vale. Me vi por la cabeza. Ahí se le chunea. Cayo, cayo. Toma, perraco. Mira, venga, venga, venga. Ya chunea. Ya chunea. Ya chunea. Venga, chaval. Qué trucaje, tío. ¿Cómo que nos ha chuneado después de ese golpe? Venga, venga. Si a dos tomas, ahora sí las tumé. Ahora sí las tumé. Qué trucaje, tío. Ahí. Se me queda. Me rompí la cabeza. Cuidado. ¿Targas mucho? En serio, tiene fotos, pero te tardas mucho en cargar. Qué trucaje, tío. Qué trucaje, tío. ¿El hecho de sombra? ¿Por qué? Uy, le cortaron la cola. Le cortaron la cola, cómo es. No sé por qué. Se ve la veada en el... No en el juego, sino en el... De hecho, de la grabadora. De la grabadora. De la grabadora. El programa. Se ve bien. Bueno, bueno, bueno. Mira, lanza un juego allí. De hecho. Tengo un juego allí. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Está capturando y la maldita, bien que la estima sube muy rápida eh, que no nos trampa ¿La capturamos o qué? Es que hay una cosa joder, vamos a capturarla, se va para el nido ahora, se va. Médula no va a haber, para donde estaba el nido, ya no recuerdo, ¿verdad? Bueno, a ver, sí, pero, ah, sí, es por aquí, es por aquí, me va bien, muy bien, ah, la capturó yo, voy a ir por la dorada, está capturada, ir por la dorada, no, no me engañe, no me engañe, si va a estar capturada, voy a capturarla, ir por la rayon dorada, no sé si estará aquí. No, aquí no está, no, aquí no está la rayon dorada, ir por la rayon dorada, yo capturo a esta, ¿vale? Y esta finish mission de momento, ya, falta la rayon dorada, voy a afilar de mientras, oye, el sed es de lujo, afilar rápido, filo morado de base, que perfecto, vamos. Madre mía. Sí, eso es mejorarla, ya está. A ver, voy a estirarme por aquí abajo, a ver. ¿Cualquiera? No sé para dónde tengo que llegar. Ah, para acá. ¿Dónde, dónde es eso? Eso es donde estamos antes, ¿no? ¿Qué lío? Ahí no sé ni el cual es, a ver si. Se escuchaba este sonido. Ah, yo no sé, veo que está ahí, bueno, voy a intentar. Ah, vale, ya está, ya ve. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. ¿Qué lío tengo, ahí? Cuida, cuida. Cuidado. Cuidado. No, si dieron los flash. Vale, me, justamente me da. Qué gracioso. Vale, déjame la cabeza, déjame la cabeza. No, si algo me tiene que fallar... Algo me tiene que fallar... No, el explotaje es todo el resto... No, que... Que falla el arte de combate... Me faltan alguna cosa... Cuidado la cabeza... Cuidado la cabeza... Cuidado la cabeza... Bueno... La montaje, ¿no? Vale... Cuando caiga, deja la cabeza... Pasa la cosa... La acción es, la acción es... ¿Por qué? ¿Y esto que llevo boxado? Uy... No va a ser... ¿Cómo? Buena, buena... Buena... Tiene que ir palizando... Llevando, eh... Cuidado la cabeza... Cuidado... Cuidado, cuidado... Cuidado la cabeza... Algo romper la cabeza... Chico... Tiene que ir palaz... Algo romper la cabeza... No hay somisión... Buena... ¿Otoda es chumada? ¿No hay... Oh, que buena solución, ahora si, ahora si, esta no se escapa, venga tío, que trucaje tío, que no se puede ser más quejada que esta, me acuerdo, me acuerdo, gracias, me dijo que me aparte, que buena, yo estoy, estudiando por ser un software cargable, es que siempre me tiene que, siempre me tiene que pasar algo, me impide el golpe perfecto, ahora déjame en la cabeza, se va a comer un super tifón no, no me fallo ya, deja la cabeza, deja la cabeza bueno, algo leve bueno, la matamos cojo la lagrima, es mala suerte o no es mala suerte, cojo la lagrima, no me da nada es que mala suerte pura la lagrima nada a ver aquí, a ver aquí, la lagrima piedra ratenman, algo, es algo ay puro trucaje me dejo en su lugar a ver si me da tickets de nivel 2 y de nivel 3, ya completo claro, nivel 2 y nivel 3 lo que me faltan los tickets, broma mira me dio manto, me dio manto de nivel 11 y de nivel 12, bueno, de nivel 12 ya tengo todo, tengo 5 para armadura y de aquí tengo nivel 14 y manto, ya tengo con este 6, manto derrativo y piedra dorada, rúa dorada oye la sumisión, oye la sumisión también dan cosas, mira, así la fusión, gota igne, 3 manto te han dado? qué suerte qué suerte pesado, más 5, dracología, así bueno, me lo había dado por si acaso, pero todo es interesante y el corona va haciendo nada bueno chicos, yo me retiro ya porque no sé si o casamos una de nivel 3 y ya está es que de nivel 3 no me acuerdo que era, una B es que la de nivel 3 es la de la ciénaga, ¿de acuerdo? o no, no lo hacemos ahhh bueno, da igual, da igual, ya lo hacemos mañana, es que estoy cansado y el sueño me va a ganar si bueno chicos, pues, yo les pido por aquí el gameplay por lo menos nos hemos gastado una vez más ay, qué sueño y la que está haciendo, no aparece ni en la sala jaja el lance bueno, pues les pido el gameplay, vale? ya me voy a acostar ya, son casi las 4 ay, qué sueño bueno, muchas gracias chicos por todo venga, hasta luego chicos chao chao chao